Nos vamos a la región de Valparaíso porque en el juzgado de garantía de Casa Blanca ahí se formalizó a los dos hombres acusados de matar a un hombre que fue acribillado además recordemos delante de sus hijas esta semana en el santuario de Lobásquez en Casa Blanca. Ambos imputados fueron dejados en prisión preventiva por su presunta participación en ese hecho donde se dieron a conocer las coordinaciones previas a la venta de marihuana en la que se produjo ese ataque. Desde Radio Vivió en la región de Valparaíso nos va a entregar más antecedentes Pedro Neira. Hola Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los imputados tienen 24 y 35 años de edad respectivamente y fueron detenidos en la provincia de San Felipe por efectivo de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones en conjunto con el equipo ECO del Ministerio Público. Estas dos personas quedaron en prisión preventiva por un plazo de 120 días de investigación que determinó el Ministerio Público. Recordemos que este hecho nos remonta a la noche del lunes y madrugada del martes respecto a los trabajos investigativos donde un hombre de 25 años fue acribillado en el santuario de Lobásquez. Todo esto mientras junto a su familia y también ante la presencia de menores de edad fue a comprar droga desde precisamente la comuna de San Felipe. En esta audiencia, primero de control de detención y después de formalización, se precisaron algunos detalles y también los chats que tuvo en este caso con los dos imputados la víctima. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya que hay dos personas de interés. El hombre de 24 años, apodado El Guatón Chico, tuvo comunicación vía WhatsApp con la víctima de 25 años de edad donde finalmente coordinan este punto de entrega, de encuentro en el santuario de Lobásquez para hacer entrega de marihuana o cannabis sativa, especies avaluadas en 300 mil pesos respecto a la venta que le iban a realizar. En el momento en el que llegan, en este caso los ahora imputados, a bordo de un changán de color negro con sus vidrios totalmente polarizados, se baja detrás el imputado de 34 años de edad, apodado El Guatón Grande, quien finalmente realiza esta serie de disparos, acribilla a este hombre donde le da la muerte en el lugar. Son 30 los disparos que terminaron en el cuerpo del hombre y 25 en la camioneta donde se encontraban las menores de edad que, repetimos, se encuentran en buen estado de salud. El subjefe de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, Rodrigo Gallardo, precisó la detención de estos dos hombres en la provincia de San Felipe. Con estos antecedentes se coordinó con el Ministerio Público a través del equipo ECO de la Fiscalía Regional de Valparaíso, quienes a través del juzgado de garantía solicitan las órdenes de detención respectivas y estas se materializan el día de ayer en la ciudad de San Felipe, logrando la detención simultáneamente de ambos sujetos, ambos sujetos chilenos de 35 y 24 años de edad respectivamente. Lo que anteriormente le explicábamos respecto a las coordinaciones previas entre el imputado y la víctima fueron explicadas también por el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Benjamín Santibáñez, en esta audiencia de formalización. Fuerza de la forma en que el imputado Vidal Calderón lo contactaría para ofrecerle para la venta canalizativa, lo que se concreta, ya que este imputado acuerda con la víctima reunirse a las 23 horas en la carretera a un costado del santuario global. A juicio de la Fiscalía, los hechos son constituidos del delito de homicidio calificado y delito de mil sancionados en el artículo 391 número 1, circunstancia 5, después de medicación conocida. Como les comentamos anteriormente, estos imputados, 24 o 35 años respectivamente, fueron dejados en prisión preventiva durante un plazo de investigación que se ha determinado de 120 días. Ambos imputados fueron formalizados finalmente por el delito de homicidio calificado Cateníbaldo. Pedro, ¿se dijo algo, alguna mención en relación a la presencia de las niñas esa noche, el día en que su padre es acribillado? No, hasta el momento ninguna mención sobre el hecho, solamente se revelaron detalles de cómo se logran obtener estos antecedentes respecto a las coordinaciones, que es a través de el relato de la madre de las menores con el fiscal de turno de sitio del suceso y también con la revelación de chat del teléfono de la víctima, pero nada asociado a la presencia de menores de edad. ¿Y el motivo del asesinato? Porque esto era una transacción comercial, ¿no es cierto? Iban a comprar y el otro iban a vender, pero ¿por qué lo matan? ¿Se supo por qué? Esos detalles, de hecho, no los pudimos escuchar en la audiencia, ahí fuimos sacados para la revisión de mayor detalle, pero una de las hipótesis que se están barajando son rencillas rencillas anteriores, posibilidad también de posibles homicidios vinculados a las personas que en este momento son imputadas y quien también fue la víctima. Esos son antecedentes que, de todas maneras, tienen que ser confirmados por fuentes oficiales respecto a las hipótesis que se están barajando, pero hay detalles que no se han dado a conocer en su totalidad debido a la reserva que también se ha determinado en ciertas partes de esta audiencia. Gracias, Pedro.